Dos hombres estaban atravesando la selva cuando a lo lejos descubrieron a un tigre que los estaba mirando. De pronto, este comenzó a correr hacia ellos. En toda edición de sonido donde tenemos por un lado una voz en off y por otro una banda sonora es necesario realizar un balance de audio que nos asegure que se comprende y escucha perfectamente la locución. Si en algún momento queremos darle más énfasis o más protagonismo a la banda sonora sería tan fácil como aumentar el volumen de esta. En una mesa de mezcla se consigue aumentando o disminuyendo el volumen de cada canal mientras se graba el resultado en tiempo real. En un programa de edición es un poco más complicado. Hay que ir añadiendo fotogramas claves que irán variando en el tiempo dependiendo de cuando queramos que nuestra banda sonora tenga más volumen o menos. ¿Os imagináis por un momento que existiera una opción automática que nos bajara el volumen cuando nosotros habláramos y luego lo subiera solo al terminar la narración? ¿Sin tener que usar fotogramas clave? ¿Todo de manera automática? Sería una pasada. El tigre corría hacia ellos y se dieron cuenta de que por mucho que corrieran el tigre al final los alcanzaría. En ese momento uno de los dos hombres abrió su mochila, sacó unas zapatillas de deporte y comenzó a ponérselas. Pero ¿qué haces desgraciado? Le preguntó el compañero. Aunque te pongas las zapatillas jamás serás más rápido que ese tigre. Es cierto, le contestó. Pero no necesito ser más rápido que el tigre. Solo necesito ser más rápido que tú. Estaría bien, ¿verdad? ¿Y si te digo que ya puedes dejar de imaginarlo porque es posible realizar este trabajo gracias a la herramienta de atenuación automática de Adobe Audition? En este vídeo veremos cómo llevarnos una secuencia de Premiere a Adobe Audition para ajustar automáticamente el volumen de la banda sonora, consiguiendo que disminuya cuando hablamos y que aumente en los momentos en los que no haya diálogo. ¿Estás preparado? Vamos a comenzar con un ejemplo de edición de vídeo donde tenemos una pista de audio con la narración de este cuento del escritor Eloy Moreno. Y en la otra pista, la banda sonora que he usado. Los dos audios tienen el mismo nivel de volumen, por lo que si lo reproducimos habrá partes donde la narración no se entienda bien. Dos hombres estaban atravesando la selva cuando a lo lejos descubrieron a un tigre que lo estaba mirando. Es necesario, por lo tanto, realizar un balance de audio para que en los momentos donde haya diálogo el volumen de la banda sonora disminuya. Lo primero que necesitamos es mandar la secuencia completa que estamos editando, que yo he llamado Atenuación Automática, a Adobe Audition. Una vez que la tenemos seleccionada en la línea de tiempo, vamos al menú Edición, Editar en Adobe Audition y seleccionamos Secuencia. Se nos abre una ventana donde podremos darle un nombre al nuevo archivo que se va a generar. Todos los demás los dejaremos tal y como vienen por defecto. Información de la panorámica y el volumen lo dejamos desactivado. Y eso sí, nos aseguramos que abrir en Adobe Audition está seleccionado. Para continuar, pulsamos Aceptar. Se nos abre el programa y como podéis ver, nos aparece una sesión multipista con las pistas de audio que tenía en Adobe Premiere. Y también nos ha importado, como veis, la pista de vídeo, pero en este tutorial no vamos a usarla. Voy a agrandarlas un poco para trabajar mejor y nos centraremos solamente en las pistas de audio. Si lo reproducimos podéis comprobar que tienen el mismo nivel de volumen que en Adobe Premiere. Dos hombres estaban atravesando la selva cuando a lo lejos descubrieron a un tigre que los estaba mirando. A la derecha del programa tenemos el panel Sonido Esencial que apareció por primera vez en la versión CC 2015.2 y que poco a poco lo van mejorando añadiendole nuevas funciones. Si por cualquier motivo no te aparece, no te asustes. Ve al menú Ventanas y selecciona Sonido Esencial. Lo primero que nos encontramos es un diálogo para que clasifiquemos los clips de audio según sean diálogos, música, efectos especiales o sonido ambiente. En nuestro ejemplo están ordenados. En la primera pista tengo todos los diálogos y en la segunda pista la banda sonora, por lo que asignarle a cada uno su etiqueta pues me va a resultar mucho más fácil. Seleccionamos todos los archivos que se encuentran en la pista de audio número 1 y elegimos diálogo. Como veis, un icono de un bocadillo aparecerá en cada uno de los archivos, indicándonos que es un archivo de diálogo. A continuación seleccionamos la pista de la banda sonora y elegimos la opción de música. Esta se representa en el clip mediante una nota musical. Ahora que ya tenemos identificados los clips de audio, vamos a dejar seleccionada la banda sonora que va a ser el audio que va a modificar su volumen dependiendo del diálogo. Entre las opciones que nos da la opción de la etiqueta de música en el panel sonido esencial, encontramos atenuación automática. La tildamos y como veis, por arte de magia, nos ha realizado las subidas y bajadas del volumen. Fijaros que ha tenido en cuenta los diálogos porque por defecto está seleccionado que atenúe automáticamente cuando se reproduzca el diálogo. Si lo desactivamos, volveremos a tener el archivo como al principio. Es aquí donde entenderéis la importancia de asignar al principio el tipo de archivo que tenemos. En este apartado es donde le decimos a Audición cuáles de los archivos debe tener en cuenta para realizar el efecto de atenuación. Si queremos que lo realice teniendo en cuenta los diálogos, la música, los efectos, la música ambiente o los archivos que no estén etiquetados. Volvemos a activar el selector de diálogos y lo reproducimos para ver el resultado. Dos hombres estaban atravesando la selva cuando a lo lejos descubrieron a un tigre que los estaba mirando. De pronto, éste comenzó a correr hacia él. El panel tiene algunos controles que nos van a ayudar a afinar un poco mejores resultados. Voy a hacer un zoom para que se vea mejor en qué afecta cada control. La sensibilidad nos da el límite donde comienza a atenuar automáticamente al detectar, en este caso, el diálogo. En nuestro ejemplo podremos ver que ha detectado los clics de diálogo perfectamente. Si bajamos este control para que veáis cómo funciona, veis que ya hay zonas del diálogo donde no lo ha detectado. Podéis usar este control si os hiciese falta afinar un poco el resultado que nos da por defecto el programa. El control reducir nos muestra los decibelios que le baja a la banda sonora cuando se reproduce el diálogo. Por defecto, está en menos 18 decibelios. La mejor manera sin duda de ajustar este control es reproducir el archivo y modificarlo mientras lo vamos escuchando. De pronto, éste comenzó a correr hacia él. El tigre corría hacia ellos y se dieron cuenta de que por mucho que corriera... En fundidos modificaremos el tiempo que tarda en subir y bajar el volumen. Esto ya depende de nuestro gusto y del tipo de audio que tengamos. Si lo ajustamos más rápido, como veis, se hace más pequeña la transición. Si por el contrario lo ajustamos más lento, tardará más en realizarse el cambio de volumen. Por último, tenemos la opción de supervisar cambios en los clips. Si lo desactivamos, nos aparecerán los fotogramas clave y podremos modificarlos de la misma manera que si lo hubiésemos realizado manualmente. Vamos a dejarlo todo tal y como nos lo ha realizado el programa. Lo único que voy a modificar va a ser el control de reducir que lo dejaré en menos 12. Si por cualquier motivo tenemos que modificar de lugar cualquier archivo de diálogo para ajustarlo mejor, el programa, como veis, nos irá modificando el resultado del efecto en tiempo real. Voy a deshacer estos cambios que he realizado y ya por último lo que nos queda es mandar todo este material editado de vuelta a Premiere. Para ello vamos a archivo, exportar y elegimos exportar a Adobe Premiere Pro. Se nos abre la ventana de exportación y en opciones seleccionamos mezclar sección en. Y de entre todas las opciones elegiré sonido estéreo. Nos aseguramos de que está seleccionada la opción de abrir en Adobe Premiere Pro y pulsamos exportar. Premiere nos pregunta en qué pistas queremos que nos lo copie. Yo por ejemplo en mi ejemplo voy a seleccionar que lo coloque en una pista nueva de audio y pulsaré a aceptar. Como podéis ver se nos ha importado en la pista número 3 de audio. A continuación o bien silenciamos las pistas originales o las eliminamos quedándonos con el nuevo archivo de audio perfectamente nivelado. Dos hombres estaban atravesando la selva cuando a lo lejos descubrieron a un tigre que los estaba mirando. Bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo ajustar automáticamente el volumen de la voz y la banda sonora te haya sido de ayuda. Si ha sido así no te olvides de dejar un like y si tienes un ratito déjame tu saludo, tu comentario o cualquier sugerencia que se te ocurra. Para no perderte los vídeos que voy publicando suscríbete y dale a la campanita. Ya sin más me despido un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.